En propuesta crítica a través de Radio Fe y Alegría, bueno, quienes se quieran comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de los siguientes teléfonos, 0212-564-3911 o 0212-564-8978. Repito, 564-3911-564-8978 para quienes quieran, bueno, interactuar un poco con nuestros invitados, que como dijimos inicialmente era Mariela Ramírez, de profesión arquitecto, y Cheo Carvajal, de profesión periodista, además activista, y son parte del laboratorio de protesta no violenta. Bienvenidos muchachos, bueno, empecemos, explíquenos un poco de qué se trata este laboratorio al cual vienen ustedes trabajando. Buenos días, gracias por la invitación. El laboratorio, digamos, es como una respuesta de un grupo de ciudadanos que, preocupados ante la violencia, en principio la violencia del Estado, la violencia institucional, la violencia de habernos quitado el derecho, arrebatado el derecho a elegir, y entre otras cosas, digamos, que tipifican a este gobierno ya como un gobierno antidemocrático, dictatorial, como también muchos le refieren a él, autoritario. Ante esa violencia que ha ido generando otro tipo de violencia en la calle, los ciudadanos que, digamos, tenemos deseo de superar este momento nefasto de la historia política venezolana, de conducir el país de nuevo a un cauce democrático, donde los venezolanos podamos elegir lo que queremos para el futuro, decidimos introducir o empezar a crear desde la participación de la gente otros elementos de protesta distintos a los que se estaban generando en la calle y que todos sabemos es una espiral que va creciendo y que no solo va cobrando vidas, que ya es bastante suficiente argumento, diría yo, para ponerle freno, sino que además atenta contra la posibilidad misma del cambio, no solo porque le ponen bandejas de platas al gobierno la excusa para la represión y la justificación para la represión, sino porque además saca de la calle, genera mucho miedo, reduce la participación de la gente y crea un estado de unánimosidad en el país que si logramos superar, cuando logremos superar a este gobierno, vamos a tener entonces el conflicto instalado permanentemente en nuestro país. Y la idea es que el tipo de protesta que nosotros queremos o estamos promoviendo entre la ciudadanía, por un lado pretende restarle, bajarle ese volumen a la violencia que hay en la calle para subir la intensidad justamente a la protesta, a la presión social sobre el gobierno, porque además lo que nos toca construir, si no lo estamos construyendo desde ahora, entonces sencillamente estamos obrando en contra de un proyecto de futuro del país y es un poco incongruente básicamente. Entonces, desde esa preocupación de ver que en la calle las agendas que están moviendo, digamos la protesta por un lado, pero también sobre todo la represión del otro, nos obligaba a tomar partido, a tomar acciones en la calle. Y la única manera de hacerlo es hacerlo de manera organizada, pensada, no simplemente ir a la calle con las vísceras, porque sabemos que la indignación, la rabia que existe ante todo lo que va ocurriendo es muy grande y la tendencia es a responder justamente desde la violencia. Y si nosotros empezamos a trabajar, a pensar colectivamente y a organizarnos para actuar de otra manera, colocamos otros contrapesos a lo que estamos viendo como guión permanente en la calle y empezar a decirle a la ciudadanía, sí que hay otras formas de protestar, en las que cabemos además todos, son formas de protestar en las que además asumen que no es solamente un espacio de polarización también de nosotros contra aquellos, sino, digamos, los de la oposición contra los del gobierno, sino que abarca muchísimo más que eso que siempre se ha entendido como la oposición y que tiende a etiquetarse como una totalidad en una cosa que se llama Mesa de la Unidad Democrática. Así es. Y que en realidad la oposición es mucho más grande y agrupa un descontento enorme en el país, pero que no se siente necesariamente reflejado en las convocatorias que hace la Mesa de la Unidad. Entonces, bueno, empezar a hacer otro tipo de protesta. Aunque te dijo el cocheo, yo creo de igual manera que hay muchísima gente que está participando en las protestas, que está participando pero que no necesariamente está convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Claro, digamos, lo que sí ha asumido la gente es que hay un liderazgo que está conduciendo un proceso y que a veces si se siente o no plenamente identificado con quienes lo promueven o hacen las convocatorias, igual entienden que si no estamos en la calle jamás vamos a salir de esto. Así es. Fíjate. Bueno, Mariela, Cheo dice algo, ¿no? Que es lo siguiente, que bajar la violencia y subir la intensidad. ¿Cómo podemos lograr eso? Respecto a eso, ¿cómo han venido trabajando desde el laboratorio? Bienvenida, Mariela. Gracias, gracias por la invitación, Gustavo. En el caso de Darle Letra, nosotros intentamos colaborar a llenar de contenido y significado la protesta. Dino, por favor, brevemente, Mariela. Darle Letra es un movimiento de civiles que, preocupados por la situación del país, diseñamos un canal de comunicación que se trata de un alfabeto móvil. Son unas letras que tenemos en varios formatos que, en primer lugar, intentan ser alegoría del sujeto social. O sea, cada letra, un individuo. Cada letra es un signo que debe aportarse para la construcción de una palabra o de una frase que, en términos metafóricos, quiere decir que cada uno de los individuos de la sociedad debe aportar su grano para la construcción de un discurso colectivo y para la construcción del país. Consideramos que nos necesitamos todos, de la A a la Z, y que romper esa polarización es, digamos, la idea que más nos impulsa, porque esa polarización ha traído una gran fragmentación social y nosotros estamos como atrapados entre esos dos polos, cuando en realidad en el medio estamos una cantidad enorme, que somos la mayoría de los venezolanos, que tenemos territorios compartidos, lazos ancestrales que nos unen, que de repente parecieran desaparecidos por esta dinámica en la que nos meten a todos en un saco de un extremo o del otro. Y creemos que eso es una de las primeras cosas que debemos romper. Nosotros debemos reconstruir nuestros nexos como hermanos venezolanos y comprender que más allá de nuestras diferencias, es importante construir un discurso colectivo que saque al país de esta tragedia en la que vivimos. Así es. Fíjense algo, muchachos. Yo decía hace rato, ¿no? Y lo que indudablemente es la situación y la realidad del país que estamos pasando, bueno, por una crisis tanto social, económica, como política, sin parangón en nuestra historia republicana. O sea, esto que estamos pasando, yo por lo menos particularmente, yo estaba muy chamo en la última década del periodo de la Cuarta República, la última década del siglo XX, y recuerdo, bueno, que en mi casa la situación era bastante difícil, incluso para poder conseguir la comida y con los salarios que no alcanzaban para nada. Pero a estos niveles para nada. Ahora, yo creo también en eso de que nosotros nos podemos encontrar. Y desde un espacio como el que ustedes tratan de levantar, ¿qué propuestas firmes vienen surgiendo? Entendimos, por supuesto, que es un espacio que apenas que está empezando, que viene caminando, que se está construyendo. ¿Qué propuestas hasta ahora se vienen asomando, por ejemplo, ante la posibilidad de que podamos encontrar una salida desde el punto de vista de la crisis económica, por ejemplo? ¿Qué se escucha respecto a la corrupción, ese tipo de cosas? ¿O cuáles son las mayores preocupaciones que la gente viene expresando desde el espacio en el cual ustedes hacen parte? En principio yo creo que la mayor preocupación es la recuperación de la noción de la democracia. Y el respeto, digamos, a la participación, el respeto de las ideas del otro, el respeto al ser humano, finalmente, a la vida de la gente. Luego, porque, digamos, más allá de la crisis económica, más allá de todas esas crisis que tú mencionas, está finalmente la gente, la vida de la gente, como sustento de todo lo demás. Si tú empiezas por no respetar a la gente, o sea, bueno, poco importa lo demás, porque tú puedes tener una ficción de libertad, una ficción de libertad, mientras tengas una situación económica bollante. Porque, de hecho, nosotros lo que vivimos en este país, en algún momento de bonanza, fue una idea de libertad muy particular, porque estaba, digamos, lo que estamos viviendo hoy se estaba prefigurando de alguna manera. La polarización brutal que estamos viviendo hoy se prefiguró durante los gobiernos de Chávez, porque, digamos, políticamente se capitalizó mucho esa polaridad para hacer crecer un movimiento. Una vez que esa situación bollante declina, queda al desnudo un poco también lo que está detrás. Y lamentablemente, sobre todo, esa alianza de la que siempre se hizo, digamos, se hizo mucho jalar desde la unión cívico-militar, tenemos ahora, estamos viviendo, padeciendo drásticamente, la presión o la presencia de la vida militar, de la concepción de la vida militar en la política, como la estamos viviendo hoy. Recientemente vimos cómo, digamos, algunos nuevos ministerios fueron puestos en manos nuevamente de militares. y es así como que, bueno, tenemos un gobierno militar como un fachada civil. Entonces, lo primero que nosotros quisiéramos recuperar es la idea de la noción de la democracia. Pero no solamente la democracia en términos de elegir y tal, y qué sé yo, que ya sabemos que ha sido cercenada como posibilidad, sino también de la cultura democrática. Es decir, la del respeto de las ideas, la de poder sentarnos a debatir civilizadamente, entendiendo las diferencias, pero que tenemos un proyecto común que es la vida de la gente de una nación, en un marco que debería ser republicano, ciertamente. Entonces, digamos, la preocupación central es esta. Ahora, dentro de esa preocupación central hay muchas otras preocupaciones y expresiones de la protesta. Hay una que tiene que ver con el tema de la economía, como es billete alzado. Vieta alzado nos demuestra gráficamente en la calle con una pancarta hecha de billetes de bolívares dos, como dice él, de dos bolívares, que mide 40 metros y que eso equivale a un dólar. Y que eso, está allí, esa pancarta de 40 metros hecha de billetes de dos bolívares, no sirve ni para comprar un cartón de huevo. Eso da, por supuesto, un poco la dimensión de la crisis económica en la que estamos. Es mucho más caro el tape, digamos, la cinta adhesiva con la que se armó esa pancarta, que lo que esa pancarta en valor monetario vale. Entonces, bueno, está eso, pero también está el tema de la vida. Un performance como el de Venezuela se levanta, donde ponen evidencia que la vida de los venezolanos pareciera valerle o interesarle poco al gobierno, porque eso surge en el momento en que la fiscal, que tú mencionabas hace un rato, en ese primer gesto de institucionalidad que teníamos tiempo, que no veíamos, por cierto, dice, oye, investigamos, y sí, Juan Pernalete fue asesinado ante el impacto de una bomba lacrimógena. Decir eso es algo muy contundente y ponen al desnudo a un estado represor. Ahí, ya vamos a continuar. Fíjate, ahora que nombras a Juan Pernalete, yo reciente me pude acercar allá al taller que ustedes participan y noté la presencia de muchos jóvenes. Sobre eso vamos a conversar un poco al regreso, bueno, contigo, Mariel. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.